12.49 minutos. Continúan las labores de búsqueda y rescate en San Carlos, Antioquia, de una persona víctima de un deslizamiento de tierra el pasado jueves debido a las lluvias que azotan a este departamento. Sebastián Palacio, buenas tardes. ¿Qué otras zonas de Antioquia están afectadas por el invierno? Alejandra, televidentes, muy buenas tardes. El departamento de Antioquia sigue siendo uno de los más afectados por las lluvias que se presentan por estos días en el país. Según el reporte del IDEAM, el Oriente Antioqueño sería una de las zonas más afectadas, pero el DAPAR asegura que el suroeste, como municipios como Fredonia, está muy afectado por el deslizamiento de tierra que también ha taponado algunas importantes vías. Acabamos de aterrizar de un sobrevuelo que hicimos en el municipio de San Rafael, donde se presentó esta emergencia. Dos días después de la emergencia causada por el deslizamiento de tierra en la vereda San Miguel de San Carlos, Antioquia, hoy un grupo de socorristas llegó vía aérea hasta el lugar para ayudar en la búsqueda de una persona desaparecida. Socorristas especializados con perros de búsqueda, los cuales apoyarán más la labor de búsqueda y salvamento de la persona desaparecida. Tres viviendas que quedaron completamente destruidas y otras siete viviendas más en riesgo. El panorama es desolado. Noticias Caracol sobrevoló la zona en una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana. A esta hora estamos sobrevolando la vereda San Miguel, donde se presentó la tragedia. Como pueden ver en imágenes aéreas sobre ese lugar, las fuertes lluvias que se presentaron durante estos días en el departamento de Antioquia, generaron el deslizamiento de una montaña. Dos personas quedaron atrapadas, una de ellas ya fue rescatada. Tener un panorama sobre el área del desastre y poderlos ubicar mejor y ayudar con las labores de búsqueda. Llegar al lugar por tierra ha sido una odisea para los rescatistas debido a las condiciones climáticas y el orden público de la zona. Cinco hectáreas de cultivos de café y cacao quedaron bajo toneladas de lodo.